¿Debo lavar los platos en una casa ajena? En este episodio de Etiqueta al Instante te voy a dar las herramientas para que seas un invitado de lujo. Hola, yo soy María Paula Camacho, experta en marca personal y el arte del saber estar. Contrario a lo que muchos pensamos, en una casa ajena jamás deberíamos lavar los platos. Desde pequeños nos han inculcado que ser cortés implica ser serviciales, y en eso estoy de acuerdo. Hay que ser serviciales. Me ofrezco a llevar los platos, me ofrezco a ayudar. Si veo que mis anfitriones están picando algo, por supuesto que puedo ofrecer mi ayuda. Pero la razón por la cual no debo lavar los platos en una casa ajena va un poco más allá. Y es que como invitados tenemos que conservar nuestro lugar. Está bien hacerlo si estamos en la casa de nuestras suegras, si estamos con alguien que sea muy cercano, pero ojo aquí, porque desde la otra perspectiva, si tú eres anfitrión, jamás deberías dejar que tus invitados laven los platos. Son eso, invitados. Por tanto, queremos homenajearlos, queremos darles importancia, y no los vamos a poner a cortar cebolla, picar apio, y tampoco a lavar los platos. Los vamos a atender. Ahora, volviendo a mi idea principal, no me voy a poner a lavar los platos en una invitación, simplemente porque los platos no se lavan durante una invitación como tal. Si tú eres de esos anfitriones que mientras tiene a sus invitados en la mesa estás aquí limpiando y refregando, para, no es el momento. Durante una invitación, el tiempo valioso es para estar allá, con ellos, compartiendo, tomándote un vino, tomando un café, disfrutando el postre, no limpiando y organizando como si tu prioridad fuera que la casa quedara bien una vez se vayan. Acuérdense que todo comunica. Así que, resumamos la idea. Como invitado, me ofrezco y soy servicial, no voy a lavar los platos, puedo acercarlos a la mesa si es necesario, si veo que nadie me para de mi intención de hacerlo, los llevo y ayudo. Por el lado del anfitrión, jamás voy a poner a mis invitados a lavar, ni me voy a poner yo a limpiar. Vamos a compartir el momento juntos. Ya después vendrá el tiempo para organizar la casa. Recuerda que la etiqueta, más que normas y reglas, son herramientas de vida que te van a ayudar a ti a saber cómo desenvolverte frente a cualquier situación de tu cotidianidad. Bienvenido al arte del saber estar y nos vemos en otro episodio de Etiqueta al Instante. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios en Fucsia Play. Si te gustó este video, compártelo y déjame en los comentarios si alguna vez has caído en este pequeño error. Un abrazo para todos. Chao, chao.